Bienvenidos a un programa más de UM Noticias Radio. Mi nombre es Melissa Sarayí y estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez durante el acontecer de lo que ha sucedido en nuestra universidad. Hola, yo soy Claudia Pimentel y es un gusto para mí que también nos sigan a través de esta transmisión. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de Facebook, estamos como Universidad de Montemorelos, UMTV o UM Radio. Por la televisión, canal 70 de Destel y 89 de Cablevisión. Igual forma por la radio en la estación 88.7 FM. Durante este programa estaremos platicando con algunas de las personas que estuvieron participando en el Global Youth Day. Días anteriores estuvimos platicando sobre esta actividad que se realizó y estaremos con algunos invitados. Así que esperemos que ustedes estén cómodos y felices para que puedan ver esa transmisión. No se vaya, quédese con nosotros, nos vamos a un corte. No se vaya, quédese con nosotros, nos vamos a un corte. No se vaya, quédese con nosotros, nos vamos a un corte. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en UM Noticias. Tenemos un invitado especial, como ya les comentábamos, que nos compartirá un poco acerca de lo que pasó el día sábado en el Global Youth Day. El invitado que está con nosotros es el arquitecto Rubén y vamos a platicar un poquito sobre las diferentes actividades que se presentaron. Y bueno, coméntenos, nos había platicado que había un proyecto muy interesante en este municipio, donde se iban a enfocar en cuatro áreas muy importantes. Sí, sí. Bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de realizarlo con el apoyo de muchas instituciones, de la asociación. Y empezó muy temprano, desde la mañana, aquí mismo en la Universidad de Montemorelo. Se inició con una campaña de donación junto con la organización de Blodders. Ellos vinieron desde las ocho y abrimos la campaña. Ahí estaba coordinando Jairo Sánchez con nosotros. Y bueno, teníamos una meta de alcanzar un número de donantes. Se alcanzaron 41 donantes. ¡Qué bueno! Lo cual se escribieron un poquito más de 50, solo 41 pudieron donar, lo cual estuvo muy bien. Ellos nos comentan que generalmente no tienen esos números de donantes, así que estaban muy contentos. Fue una gran bendición que pudieran compartir vida algunas personas. Y bueno, ya hablando del evento de allá, tuvimos la asistencia de cerca de 280 personas, entre iglesias, instituciones, muchachos que fueron para ayudar y aportar en este evento. En general, a los cuales les agradecemos a las iglesias y a los ministerios. Y tuvimos una muy buena respuesta de la comunidad. También nos comentaba a algunos de las autoridades de allá que es difícil que las personas salgan y vayan a este tipo de eventos. Porque nos decía literalmente, la coordinadora del DIF, nadie viene a China. Nadie nos atiende. Es un sitio donde pocas veces se le pone atención y la gente no está acostumbrada a que vayas a su casa, le des cosas, porque lo ven con un poco de desconfianza. Pero gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta. Y bueno, hablando de las áreas que pusimos, estaba la alegría de servir, de convivir, de compartir, de la salud física y la salud espiritual. En el área de servir, logramos hacer la meta de recolección de PET. Ellos tienen un contenedor grande que nos comentan que se llena en semanas o meses. Y llenamos uno completo en las tres horas. Entonces estaban bien agradecidos. Esto fue gracias a que también hicimos un desafío que se llama Trash Tag Challenge. Que vas a un lugar que ves sucio, te tomas una foto y luego limpias todo, pones las bolsas allí, que se vea todo limpio las bolsas y te vuelves a tomar foto y las subes. Y con eso llenaron el contenedor. Con eso limpiamos todo el sector de China, porque se hicieron seis equipos de los mismos muchachos de las iglesias que fueron y de los hermanos que fueron a apoyar. Seis equipos, se les dio el material y salimos a las calles de China. Todos los sectores de China que estaban dentro de la zona y fueron a las calles. Ellos hicieron el Trash Tag Challenge. En China trajeron toda la basura separada en lo que era basura y lo que era PET. Entonces con esa parte llenamos parte de PET, otros llevamos PET desde aquí, así que logramos el objetivo del PET y logramos el objetivo de limpiar toda la zona de China en esa parte. Qué buena producción, ¿eh? Sí, es en el área de servir, ¿cierto? Esa es área de servir. Además hubo corte de cabello, tres personas estuvieron con nosotros cortando el cabello, la gente empezó a llevar a sus niños y ellas mismas, las señoras, ¡Mira, hágame capas! Estuvo muy interesante, incluso en algunos de nosotros. También nos habían comentado que en esta área de servir querían hacer un mural y que estaban viendo la parte de los permisos. ¿Qué pasó con esta...? Pues gracias a Dios Dios abrió las puertas. El municipio de China nos dio un muro en el centro de China. Porque querían que el mural quedara en un lugar visible. Aquí nos apoyó también la Escuela de Artes de la universidad. Llevaron diez muchachos junto con el coordinador y algunos de los docentes. Y en tres horas se aventaron un mural allí de dos metros y medio por seis, corriendo. Pero lograron terminar en general completo y las autoridades estaban muy contentas. Al final fueron, se tomaron la foto ahí del municipio con los muchachos que hicieron el mural. Así que allí quedó un testigo de que estuvimos por ahí la iglesia adventista. Tenemos que ir a China a tomar las fotos en el mural. Al mural, a ver qué tal. Bueno, en el área de convivir que se sucedió allí en el centro comunitario, hubo música cristiana todo el tiempo. De las iglesias, niños, rondallas, cantos de solistas, coros, muy, muy bien. Entonces la gente que iba estaba escuchando música cristiana allí en vivo todo el tiempo. El Ministerio de Teatro Guiñol de una de las iglesias llevó al teatro, lo armó, lo puso allí y dio dos o tres funciones para los niños. Y bueno, para algunas personas que a lo mejor no conocen, ¿qué es esto del Teatro Guiñol? Bueno, son historias contadas. Es un pequeño teatro con marionetas, con moppets. Ah, ok. Entonces ellos tienen este ministerio donde le cuentan a los niños historias de valores, historias de la Biblia a través de personajes. Entonces los niños estaban ahí muy emocionados y muchos adultos también. Con los guiñoles todos quedamos. Todos viéndolos allí. Y bueno, finalmente dos de nuestros clubes de aquí de la región de Montemorelos fueron y estuvieron haciendo demostraciones de amarres, de actividades de campismo para los niños de ahí de la región. Entonces había otra zona donde estaban los clubes haciendo demostraciones de las actividades que se hacen. Esto en el área de convivir. Convivir. Compartir. Tuvimos la bendición de lograr reunir aproximadamente 120 despensas. Estas despensas con los muchachos y los equipos que salieron a la comunidad a recoger la basura y el PET. Se llevaron los tickets y en las casas donde veían más necesidad fueron dejando invitaciones. En general llevaron invitaciones para todos, pero los tickets de despensas en estas casas. Entonces la gente vino al centro comunitario a recoger su despensa. Que fueron aproximadamente 120. También se regalaron mil botellas de agua, de agua pura, para las personas que llegaban y los que salieron. Y allí mismo hubo también ropa. Había una zona donde había ropa para los que no necesitaran. Y aprovechamos esta parte de que fue una forma de traer a las personas, aparte de las campañas de salud, que ahorita hablamos de ellas. Y entonces los introdujimos a la otra área que nos interesaba, que es la salud espiritual. Allí mismo en el lugar había una zona de oración con algunos pastores que estuvieron ahí apoyándonos. El pastor director de jóvenes, el pastor Zambrano, estuvo nuestro consejero, el pastor Reyes, estuvo el pastor Gamaliel Torres, que es de ministerios personales de la asociación. El pastor Agustín, ay se me olvidó su nombre, Agustín Sánchez creo que es, ojalá no me esté equivocando. Pero ese es el secretario de la asociación, estuvo con nosotros, y el pastor de la iglesia local, y varios hermanos y jóvenes. Y allí mismo estábamos dando literatura, el libro del año, orando por las personas. Entonces allí mismo nos aprovechamos para la zona de salud espiritual, de esperanza le pusimos. Entonces las despensas, 120, mil botellas de agua, ropa en compartir. 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 Y la última parte que es la salud física, esta fue una de las actividades más concurridas, mucha gente, gracias a Dios. Pues ahí tuvimos consultas de nutrición, medicina general, ginecología y ultrasonido. Un médico dijo, yo me llevo mi equipo y son consultas muy especializadas, así que pues gracias a Dios. Muy completa el área de la salud, ¿verdad? Sí, muy completa, muy bien coordinada ahí con los muchachos de federación, con la doctora Keila. Y hubo odontología, limpiezas dentales, hubo terapia física, hubo oftalmología en cuanto a revisión de la vista, y algunos lentes y psicología. Wow. ¿Todos ellos eran de las diferentes iglesias que iban a participar? Sí, tenemos un potencial y un talento enorme en nuestras iglesias. Nosotros hicimos el llamado, hicimos la estructura para que hubiera los espacios, y las iglesias respondieron de esa manera, nosotros tenemos esto, nosotros podemos hacer esto, otro. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos estar haciendo, ¿no? No todo lo podemos hacer todos, cada uno nos dio talentos, y cuando lo ponemos a su servicio, pues suceden cosas como esta, ¿no? Sí, porque la verdad podemos ver que en ese proyecto que se hizo en China, pues vemos de todo, ¿no? Desde el área artística para el mural, el área de la salud, el área de poder compartir, tener ese sentido humano con las personas, la empatía, y la verdad es de admirar este proyecto que hicieron ustedes. Muchas felicidades. No, pues gracias a Dios, la verdad es que Dios puso muchísimo, pues básicamente todo, ¿no? Este, las, la oportunidad de trabajar para nosotros, pero la oportunidad de servir para todos, ¿no? Desde compartir con donar tu sangre, si eso era, hasta cada uno de los talentos, así es como Dios generalmente trabaja con nosotros, ¿no? Nos capacita y nos da esa oportunidad. Nos dio mucho gusto que se dejó un testimonio muy importante en la ciudad de China, que ellos mismos nos comentaban las autoridades. Este es un lugar a donde poca gente viene, casi nadie nos atiende. Nuestra iglesia tiene una iglesia ahí de 23 miembros, que lo habíamos comentado, y la iglesia, ellos estaban allí, los 23 miembros de la iglesia de China estuvieron ahí desde el principio, desde la mañana, aportando ahí con nosotros para, para hacer contactos, y gracias a Dios se logró que tanto las autoridades municipales como las estatales se coordinaran y trabajaran juntos con nosotros para este evento, porque el sitio donde estábamos, que es el centro comunitario, es propiedad del, del Estado, es del DIF estatal. Pero la gestión del proyecto fue a través de la, de las autoridades municipales. Entonces fue ahí, este, una, una labor interesante. De alianzas. De alianzas, porque no son, este, del, del mismo, de la misma línea política. Sin embargo, se sumaron, se aliaron, trabajamos muy bien juntos, y en el evento estuvieron las autoridades municipales y estatales. Estuvo el alcalde con su esposa, con algunos de sus secretarios, y estuvieron el, los directores, los coordinadores del DIF, representantes del Estado para China, y los representantes locales del DIF, este, de China. Allí junto con nosotros tuvimos la oportunidad de mostrarles todo, platicar con ellos, y, y inaugurar el evento junto con ellos. Pues, qué buena actividad, porque no solo es como que hacer impacto, eh, así, satisfaciendo las necesidades que tienen, sino también dejamos el impacto misionero, nosotros como Iglesia Adventista. Y toda esta actividad, como a qué hora terminó, o cómo fue la actividad. Comenzó exactamente a las dos de la tarde, gracias a Dios. Hubo algunos grupos e iglesias que llegamos desde antes. Nosotros nos fuimos desde las nueve y media de la mañana, eh, alguna parte del staff. Algunas iglesias llegaron a la una, antes para, por ejemplo, montar el Teatro Guiñol, al empezar a hacer sus, sus espacios donde iban a trabajar. Y terminó a las cinco y cuarto, se, se terminó la, la clausura. Cinco y cuarto. Súper poquito tiempo, hicieron muchas cosas. Sí, fue, 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 fue muy intenso todo ese, ese, ese tiempo. Este, y terminamos temprano porque teníamos la, la, la preocupación de dejar a las iglesias que pudieran regresar a tiempo con luz aquí a, a Montemorelos. Gracias a Dios, es otra cosa que podemos agradecerle. Salieron aproximadamente 130 personas a las calles de China, Nuevo León. Este, muchachos, niños, adultos, y se fueron hacia diferentes sectores. Y regresaron con bien, ningún detalle. Todos regresamos también con bien a, 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 a sus, a sus casas. Podemos ver que la mano de Dios estaba con nosotros en su protección. Y, bueno, pues, el, el resultado no conocemos. En este momento acaba de suceder ayer, no tenemos todavía todos, todos los números. Pero estamos muy agradecidos con la forma en que las autoridades y la, la comunidad, este, tomó este evento y aceptó este, este reto y esta, esta ayuda. Y que creo que la iglesia ha dejado una, la iglesia adventista ha dejado una impresión muy importante ahí en este, en este municipio, ¿no? Bueno, otra cosa importante es nuestro, otro proyecto que les habíamos platicado, Berlanga. Logramos traer a los hermanos de Berlanga. De verdad. Nos trajimos a, a, a los hermanos de la iglesita que estamos apoyando, a China. Y ellos fueron partícipes con nosotros. También fueron las consultas y todo. Y también nos ayudaron en algunas partes. Entonces, ya lo estamos haciendo partes de nuestra, de nuestra iglesia. Ya los incluyeron para que se sientan que están haciendo algo. Ajá, y pues los, los trajimos desde Berlanga y los revisamos hasta Berlanga en la noche. Qué bendición, la verdad. Porque así, igual los hermanos se sienten motivados a continuar. Y pues, como usted diría, adopta. ¿Qué fue? Adoptar. Adoptar. El estilo de vida adventista cristiano. Y bueno, como finalmente me gustaría invitar a los, a los, a las personas, no solo a los jóvenes, pero a los adultos y a los niños. Todos tenemos una obra que hacer en, en, cuando Dios nos, nos capacita y nos llama. Entonces, lo pudimos ver ahora. O sea, es un evento manejado desde el departamento de jóvenes, pero la respuesta de personas adultas, de médicos, de profesionistas, de, de personas con dones y talentos fue extraordinaria, ¿no? El evento fue extraordinario porque fueron, fueron personas dispuestas a trabajar con Dios y Dios estuvo ahí con nosotros. Y eso es lo que hace cualquier cosa extraordinaria. Bueno, arquitecto, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estas actividades que realizaron y esperamos sigan teniendo proyectos así de interesantes y pues con la ayuda de Dios, nosotros pues compartimos esto con la comunidad y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a un corte. Estaremos también con otro invitado que estuvo participando y organizando el impacto en Monterrey. Entonces, sigan con nosotros durante este programa. Para cada alumno, el mejor maestro del mundo era el suyo. El mejor maestro del mundo también puede ser tú. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en UM Noticias. Y bueno, ahora tenemos un segundo invitado que nos platicará, que nos seguirá platicando acerca de lo que se hizo el Global Youth Day el día sábado. Y bueno, está con nosotros Abdiel Brígido, quien es director del Ministerio Juvenil aquí en la Universidad de Montemorelos. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron las actividades que realizaron en Monterrey? Pues, número uno, solamente quiero agradecer a las personas que apoyaron. Fue un gran equipo que apoyó, más de 70 personas estuvieron en logística de 260 muchachos. Fue un gran grupo, sin ellos no se hubiera podido lograr y también sin el apoyo de la iglesia, de las instituciones, incluso de donadores. Entonces, estas bonitas flayeras, bueno, también fueron un par de donación, ¿no? Aquí está. Con el mensaje, igualmente, en la parte de atrás de Adopta, para que de esa manera nosotros podamos adoptar esto como no una acción de un día, sino una acción, pues, de un estilo de vida. Claro. Ese es el propósito. Igualmente, pues, ya mencioné, ¿no? 260 muchachos fueron exactamente a Monterrey. A Monterrey. Solo a Monterrey. Solo a Monterrey. Ok. Hubo otros grupos, aproximadamente 90 se quedaron en Montemorelos impactando, y otros 60, 70 fueron a Allende, a Ciudad de Allende. Y hablando de Monterrey, pues, tuvimos varios equipos. Número uno, un equipo de médicos misioneros, ALMA. Ajá. Ellos, debido a situaciones externas, tuvieron que tener un módulo itinerante, moviéndose en lugares, porque, pues, originalmente estaba planeado para tener una brigada, una, bueno, una feria de salud. Pero al ser itinerante, pues, tuvieron que moverse. Ajá. Muchas veces esperamos a que las personas vengan a nosotros en una feria de salud, en una brigada. Ajá. Sí. Pero este desafío nos hizo a nosotros crecer. Los muchachos dejaron de, pues, de quedarse sentados, y en cambio, tuvieron que ir a lugares, presentaron ahí, bueno, módulo de salud, algunas actividades para niños, igual, bueno, checar la glucosa, la presión, detección de enfermedades crónicas, y muchas otras actividades, ¿no? Eso fue algo que a mí me encantó, que ellos, pues, dejaron... Su zona de confort. Su zona de confort. Para salir a las personas. Y mucha gente fue, mucha, mucha gente. Estuvieron contentos. Igual, al final, de cada consulta o de cada, bueno, plática con los, con los equipos médicos, ellos dejaban un libro. De esa manera, pues, había un, un mensaje más allá. Claro. A veces nuestras palabras no pueden expresar lo que los libros y la esperanza nos pueden compartir. ¿Y cuántas experiencias hemos escuchado ya a lo largo de, de la historia de personas que han entrado a la iglesia gracias a un libro, que esa fue la semilla que se dejó? O incluso un toque de salud, ¿no? El primer contacto, como están mencionando. Antes del libro, ese mensaje de salud donde dices, ¿y por qué me estás atendiendo gratis? ¿Por qué, por qué, por qué te acercas a mí a brindarme este servicio de salud? Y yo quiero decirles que al final de la tarde, pues, tuvieron varias actividades para niños. Pues, pues, varias, o sea, desde, desde cómo aprender a reciclar, desde cómo tomar agua, desde cómo comer verduras. Fue muy bonito, o sea, con Botarx, con todo. Muy lindo. Los niños lo disfrutaron mucho. El, el hospital de ositos, si algún día tienen la oportunidad, conozcan. Es muy bonito. ¿Sí lo conocieron? No. Bueno. Les invito a que lo conozcan próximamente. ¿Quieres compartir qué es? Bueno, el hospital de ositos es un hospital en el que usan peluches para enseñar a los niños, eh, cómo cuidar su cuerpo. Porque tenemos, por ejemplo, les dan como pequeñas radiografías de los peluches, les dicen que tienen que cuidarse, que cuiden sus huesitos, hacen como una pequeña operación. Y los niños están muy emocionados, ¿no? Y al final siempre se ganan algo, un sticker, una actividad, etcétera, etcétera. Muy bonito, muy bonito. Igual, yo quiero decirles que al final, aunque fue un movimiento itinerante que estuvo aquí y allá, ellos se acabaron, no tenemos números exactos todavía, porque hay que hacer recuento. Pero se acabaron las tiras reactivas para tomar glucosa, se acabaron casi todo. Así es que fue una actividad, pues, de buen impacto. Líderes juveniles. Ok. Líderes juveniles. Ellos visitaron las clínicas, bueno, del IMSS, perdón, 23, 33, 2, los asilos María Esperanza y igual María Luisa. Ellos tuvieron un contacto muy cercano con abuelitos. Adotaron abuelitos por, pues, una mañana y esperamos que en el futuro puedan seguir yendo para que se pueda tener esa continuidad. Exacto. Otras cosas que se hicieron fue abrazos, tocar el claxon, una sonrisa por un kisses, un chulatón. Una sonrisa por un beso. Este, globos y otras actividades, ¿no? Me gustó mucho la organización que ellos tuvieron, se distribuyeron muy bien, caminaron un poquito, se movieron entre la ciudad, entre las clínicas, entre los asilos, pero tuvieron un buen ánimo durante el día. Igualmente, medallones, visitaron la clínica IMSS 21, es un grupo más chiquito, pero fueron cantando todo el tiempo, fueron cantando todo el tiempo. Yo veía y alguien de ellos me dijo, a mí me dio tanta ternura cuando nosotros estábamos cantando enfrente de una clínica y salió una señora y cuando nos vio cantando, empezó a llorar. Y la muchacha me decía, o sea, no sé si estaba pasando por algún problema, algún familiar, alguna pérdida, no sabemos. Pero ella no quiso compartir, simplemente empezó a llorar y se dejó dar muchos abrazos. Fue un aliento para ella y sin duda, pues también lo fue para los muchachos, una inspiración. Claro que sí. Ese es el propósito, que salgamos inspirados y eso nos motiva a seguir haciendo. Santuario, otro grupo muy grande. Yo vi una pequeña parte de las historias que compartieron. Ah, sí, si tienen la oportunidad de checar las redes sociales del Ministerio Juvenil, háganlo porque van a subir las actividades. Y yo vi que Santuario estaba haciendo algo muy interesante y había muchas personas viendo lo que hacían. Cuéntanos, ¿qué estaban haciendo este ministerio? Bueno, como les decía, hubo un desafío grande con el Ministerio de Alma y también el Ministerio de Santuario. Santuario, no se pudo armar el Santuario como edificio, pero la identidad y el Ministerio de Santuario fueron. Fueron con el espíritu, llevaron maquetas, llevaron vestimenta, ellos estuvieron caminando con algunas personas. Y les decían, ¿conoces la historia del Santuario? Y la gente pues obviamente se quedaba así como que, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Entonces, de esa manera, con esas bellas maquetas que tenían en réplica perfecta a chiquitos, ellos podían explicar cuáles eran las actividades que hacían. De esa manera, la gente podía conocer un poco de la historia bíblica y también de la historia de la salvación, que es lo que nos conduce. Eso fue, pues, un desafío para ellos también. Salieron de su zona de confort. Ellos siempre esperan recibir a gente en el Santuario y les dan el recorrido, ¿no? Pero una interacción personal con la gente es otro nivel. Sí. Es otro nivel. Y la gente, cómo recibía esta información, muy interesados. Y eso me llamaba mucho la atención, que muchas personas no están familiarizadas con este tema, pero estaban recibiendo la información de una manera muy grata y muy interesante. Lo exponen con, pues, maestría, ¿no? Son expertos ya en el área. Y cada pregunta te lleva a conocer tu condición como pecador, pero también a conocer la condición todopoderosa de Dios que te puede salvar. Claro que sí. Otro grupo fue Abda y Vas. Además, ellos, el bando de oración, tuvieron la oportunidad de hacer oraciones, tanto personales, te invito a orar, etcétera, como oraciones grupales. Y sobre todo, otra dinámica que me gustó de ellos fue que tuvieron consejería espiritual. Hubo personas que fueron más allá de una oración. Normalmente a veces pensamos en la oración y le dejo el librito. Hubo personas que sí aceptaron que les platicaran, que les orientaran, que oraran, que los pastores estuvieron con ellos y les pudieron dar algunas orientaciones en pequeños grupitos, ¿no? No se trata de, muchas veces, de números, sino se trata de impactar a uno, a una persona. De poderle llegar. Y otra actividad que hicieron fue oraciones en bicicleta. Se movieron por todo Paseo Santa Lucía, Macroplaza. Llevaban con alguien o veían a un ciclista y le decían, oramos contigo, también somos ciclistas. Fue una actividad que fue paralela a las actividades que se fueron desarrollando. Nosotros, quiero decirles, salimos, bueno, estuvimos, yo creo que los líderes estuvieron despiertos desde las cuatro, cuatro y media. Estuvimos despiertos desde la mañana del sábado. Fue un sábado de acción. ¿A qué hora se levantaron ustedes? Yo me levanté a las seis y media. Muy bien, muy bien. Seis y media. Igual porque fueron a hacer impacto, ¿verdad? Sí. Este, pero los grupos salieron a las ocho y media. Ya estábamos en el camión listos para salir. Desde las ocho y media, pues, hasta las nueve que regresamos aquí, pudimos, pues, vivir la experiencia. Otro ministerio fue Senzu M. Ellos hicieron experimentos sociales, grabaron, bueno, como mensajeros urbanos, igual, captaron experiencias y nos ayudaron con la transmisión en la iglesia universitaria. No sé si ustedes también ven los cultos de la iglesia universitaria. Sí. Pero hubo una transmisión también. Tenemos un miembro de Senzu M. Exactamente. Queremos que nos platiques, Claudia, cuál fue tu experiencia. Sí, la verdad es de que, bueno, tengo dos experiencias que quiero contar y quisiera aprovechar la oportunidad porque hay una familia, bueno, hay muchas personas que lo necesitan. Pero en especial hubo una familia que nos impactó demasiado. En la primera actividad consistía en, con personas que veíamos necesitadas, les dábamos comida, pero no era así simplemente como llego, te doy comida y ya, sino que les poníamos su mesita, su florerito, su sillita y la hacíamos como meseros nosotros para que igual ellos, pues, pasaran un... Un momento agradable. Sí, exacto. Y, bueno, afuera de la clínica, el 33, IMSS 33, este, debajo del puente encontramos a una familia y, bueno, ya nos acercamos a ellos porque primero, pues, es el contacto amistoso, ¿no? Así como en el colportaje, ustedes saben de eso bien. Bueno, entonces, este, y nos platicaban que esa familia lleva 20 años viviendo en la calle y, bueno, son dos abuelitos, podríamos decir, llevan cinco años ahí debajo del puente y la señora no se puede, no se puede mover. Ella necesita unas boletas, una silla de ruedas, ella quisiera ir a otro lugar, pero ella sufre de una pierna, entonces no puede moverse y, cuando los encontramos a ellos, vimos al señor que estaba barriendo y nosotros, ah, pues, estaba barriendo en la calle o algo así, pero, pues, literal era como que si estuviese barriendo su casa. Entonces, este, la verdad, eso sí nos impactó bastante y, pues, tenemos ganas de llevar ahí algo más para darles porque ver una situación así te conmueve demasiado, pero, pues, ya nosotros nos propusimos que vamos a no solo darles la comida que les dimos, sino vamos a buscar otros recursos o otras cosas para poder ayudar a esa familia que, de verdad, pues, lo necesita. Y, sí, creo que esta parte que estás mencionando, Claudia, es muy importante porque este eslogan que tiene el Global Youth Day de adoptar, este, nos mueve a que no solamente nos quedemos en esto que realizamos el día sábado, sino ir más allá y ver las necesidades que las personas tienen y, pues, los felicitamos porque ustedes están haciendo justamente eso, ver más allá y que pueden servir. Bueno. ¿Cuál es tu otra? La segunda actividad que tuvimos fue intercambiar un cigarrillo por una fruta y, pues, este, la verdad es que muchos sí nos decían como que, y algunos era como que, bueno, está bien y ya, pero el punto era que les invitábamos, muchos sí respondieron y dijeron, sí, yo igual estoy intentando cambiar este, este vicio que tengo y incluso otros nos decían, ay, gracias por decir eso, la verdad, es que sí me impacta, dice, puede que ustedes no crean esto, dice, pero de verdad, sí, sí, porque la verdad nadie me había dicho, no, deja de fumar o algo así, dice, y la verdad yo creo que tengo que hacer un cambio en mí. Cámbialo por un mejor hábito, ¿verdad? Exacto, exacto, adopta un buen hábito. Adopta un buen hábito, exactamente. Igualmente, solamente quiero repetir ya con, con brevidad, Expresión Celestial recitaron poesías, un grupo que se dedica a poder compartir oralmente, pues, la belleza de las palabras, ¿no? Igualmente, algo que me gustó fue que compartieron salmos. Muy bonito. Es una experiencia muy bonita, repartieron muchos, muchos salmos y, bueno, compartieron tarjetas de poesía y algunas otras actividades. MOASAM, un grupo de ministerio, pues, de sordos, fue a la iglesia de Vallarta, una iglesia donde ya tienen un grupo de sordos que asiste a la iglesia y en la tarde estuvieron en la macroplaza apoyando con concientización. Ellos enseñaron el lenguaje de diseño mexicano y de esa manera, pues, también pudieron apoyar a que las personas conocieran que hay una necesidad. De inclusión. Exactamente, de inclusión, de adoptar a los sordos. Muchas veces ellos se sienten solos porque no se sienten comprendidos, pero de esta manera nosotros podemos irlos adoptando un poco cada vez más desde nuestra comunidad. Es un impacto que va a durar un poco. Bueno, o sea, va a durar. Va a tener extensión. O sea, va a tener extensión. Poco a poco va a tener extensión y de esa manera, pues, se va a poder. Algo que me llamó la atención, Ministerio de Sordos es un grupo relativamente pequeño, pero es un grupo que está creciendo, manteniendo fuerte. Ellos fueron aproximadamente como catorce personas al impacto, pero ellos atendieron más de ciento ochenta personas. Atendieron no de darles un folletito, sino atender de decirles, bueno, así se dice hola, así se dice adiós, queremos que tú puedas llevarte esta tarjetita, este librito, esta guía de cómo aprender algunas palabras. Y, bueno, tuvieron con ellos aproximadamente ocho sordos adventistas y siete no adventistas que llegaron ahí. Estuvieron con ellos toda la tarde contentos porque había un grupo que les apoyaba. Los adoptamos esa tarde y, bueno, están en contacto también con ellos para poderlos seguir invitando. Y darle continuidad. Exactamente, tanto a la iglesia. Dos personas de ellas solicitaron que se les diera la Biblia en, pues, en su lenguaje para que pudieran entender, ver en la pantalla y poderla entender. Y fue bonito. O sea, que dos sordos se lleven dos Biblias, o más, no recuerdo exactamente, fue, pues, algo muy, muy bello. Ramamudu, pues, es un grupo bien reconocido por sus presentaciones enérgicas y, sobre todo, porque ellos comparten el mensaje de Jesús sin palabras, solo con actos. De esa manera pudieron representar bien. Y Jam fueron jóvenes misioneros que tanto trajeron gente, invitaron gente al concierto que hubo en la tarde, con el grupo Compás Compuesto, tanto como dieron abrazos, se acercaron a la gente, les compartieron libros, les compartieron amor, sobre todo. Y, bueno, una buena actitud con ellos. Sobre todo, al final, fue una fiesta para nosotros el podernos reunir con el grupo Compás Compuesto y los más de 700 muchachos, 800, no sé los números exactos, que estuvimos ahí en la Macroplaza, en el concierto de Compás Compuesto. Así terminó. Al final del día se repartieron más de 2,500 libros. No sé cuántas frutas, no sé cuántas botellas no hemos hecho. Me acabo de elevar. Bueno, estamos todavía haciendo conteos, guardando cosas, todo, ¿no? Dejándolo todo en orden porque fue un impacto bastante grande y, sobre todo, pues tuvo la bendición de Dios. Eso es lo que creo. Con guías mayores y sociedad de jóvenes que se quedó aquí en Montemorelos, también puedo decir que se hizo un trabajo muy bueno, excepcional. En Allende también repartieron mucha literatura y, sobre todo, pues dejaron contactos. Otra cosa que quiero decir es que aquí en Montemorelos, el Club de Guías Mayores está también adoptando una iglesia. Es una iglesia pequeña. A lo mejor necesita del liderazgo juvenil. Y nosotros, como Club de Guías Mayores, sus directivos, van a estar yendo cada sábado para reforzar, para animar. Ellos iniciaron con una feria de salud para niños, con teatro guiñol, con actividades con ellos, juegos. Actividades de reciclaje y cosas así, pero van a continuar con ellos para poder fomentar y crecer, en adoptar y en ver que esa iglesia crezca. No adoptas a alguien para que se quede chiquito. Adoptas a alguien para verlo crecer. Así es. Y, bueno, este, muy interesante. Todo eso que realizaron en Monterrey, muchos chicos, 270, 260. 260, todo el equipo que estuvo detrás de esto y, pues, muchas felicidades también por esta gran labor. Pues, gracias a Dios, en total fueron más de 450 muchachos que salieron de la universidad en los diferentes lugares. Y todo fue gracias a que Dios pone en ellos el deseo de servir y de poder ser el sermón. Bueno, pues, les invitamos a que, igual, a todas las personas que nos estén viendo, que adopten algo. O sea, no solo fue de un día esto, sino de algo que debemos darle continuidad para así dejar un mayor impacto en, pues, la sociedad. Bueno, les agradecemos por estar con nosotros. Igual, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Y, bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. No es fácil estar longe de casa. Y, bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Do you ballonish? Do you ballonish? Filhos? Pais? Estrangeiros? We are far from home, but here, at the University of Montemorelos, we feel we are closer to our future home. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de poder compartirles esas actividades en las cuales estuvimos participando. Y, pues, muchas gracias porque ustedes están viendo este programa. Bueno, vamos a la sección de anuncios. Y, bueno, como primer anuncio tenemos la pre-semana de oración que está a punto de dar comienzo. Las fechas es del 18 al 21 de marzo. Lleva por título, todo parece imposible hasta que comienzas a confiar en Dios. Esta será en un horario de 7.30 a 8 de la noche en la capilla de teología. Así que los invitamos a que puedan asistir para, pues, prepararnos para esta semana de oración que ya está por comenzar. Los oradores serán el pastor Andrade, el rector, el doctor Florian y el doctor Merino. Sin duda será de gran bendición. Claro que sí. Y, bueno, esto fue de la pre-semana de oración, pero también tenemos ya las puertas. Mi Dios es el Dios de lo imposible, que es el título de la semana de oración que se estará llevando a cabo del 22 al 30 de marzo en la iglesia universitaria. En esta ocasión el orador invitado será el doctor Andrés J. Peralta. Él es el director a nivel mundial de conquistadores y también de aventureros, si no me equivoco. Él estará con nosotros y los invitamos realmente. Si ustedes se encuentran cerca de Montemorelos, en Montemorelos, vengan a la iglesia universitaria. Va a ser de gran bendición para ustedes. Y, bueno, usted lo podrá seguir también a través de la transmisión por Cablevisión, el canal 89, en Destel en el canal 70 y también por Facebook, en la cuenta oficial de la iglesia universitaria, por UMTV, UM Radio y también por Internet en la página de umtv.com. Bueno, pues les agradecemos por esas redes sociales y canales que acaba de mencionar mi compañera. Igual nos pueden seguir en nuestra transmisión cada lunes y jueves a las 5 de la tarde aquí en UM Noticias. Yo soy Claudia Pimentel y fue un gusto para mí acompañarlos a lo largo de esta transmisión. Mi nombre es Melissa Saray y también estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Y recuerden seguir viendo nuestras transmisiones para saber lo que pasa en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!